¡Vamos a recordar que el día de hoy tenemos la gran final! El conjunto ya clasificado para esta gran final del día de hoy Sábado 25 de febrero Asimismo, a partir de mediodía Invitamos a todos los conjuntos a participar en este gran voto virtual Que va a ser realizado por la página de la Municipalidad Distrital de Zapayanga Recordamos a los delegados por favor Es una breve presentación y un saludo hacia nuestra Virgen de Cocharcas Y ahí por favor nos ubicamos a la parte derecha Para que los demás conjuntos puedan hacer también su presentación Más de 60 conjuntos para esta gran final del día de hoy Sábado 25 de febrero ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por favor, para el lado derecho, mencionar que es uno de los conjuntos ya clasificados para esta gran final, que se va a desarrollar el día de hoy, sábado 25 de febrero. Lleras de Oro se hace presente en este concurso de Guaylas.